Música Desde el front con los pillos en San Pedro Atacpan Empezó el bien partido hacia la tregua Se enfrentan Juan Medina y Diamante en contra de Mascalita y Pillo En una tregua, creo que a tres tantos Vale, es que cambio de juego de Juan Medina Ah, se lesionó El buen Tony, ya no se acabó la jugada entonces No, no lo vi Uno, cero Saludos al frontón Es grande, la tengo a Tlahuac Toda la venta frontonada por allá Entra mal con surda, Diamante la voló Se emparejó el marcador, uno iguales Aguantando, Diamante Tira alta Lleva, lleva Juan Veamos que tal se rifa en la delantera, mascarita Un cambio de juego Se la lanzó mascarita Pero yo no la puedo dirigir la frontis No pusieron el chacero Esperemos que canten bien los tantos Dos, uno Arriba de los de San Juan Está Yopan Diamante Y Juan Mírala Juan, llegó el tiempo Le sale de tabla Tira recto, mascarita Atento, pillo en la saga Tabla Oscarita Ya acaso a llegar Que tabla de Juan Tres, uno El marcador Pillo Apenas es el primer partido, Cruz Ahí la pide Pillo Se estorbó un poco con un diamante Vuelta, bola Casi la bola diamante Hasta ahorita muy seguro en la saga Pillo Ah, es mi tirada La alcanza a levantar Mi Juan Ah, le entra mal con derecha mascarita Cuatro, uno El marcador Y la voló Pillo No, Pancho Reyes Va después de esta jugada Sí, de Galvanesia No, la vuelo La mascarita Se pasó mucho Seis, uno El marcador Arriba Juan Medina Y Diamante No la puede regresar De front Con Quispillo Siete, uno Ahora Vaya, la tirada mascarita Ocho, uno Ole, que tabla ganadora De Juan Medina Nada Nada, que hacer para mascarita Saludos para el sarviento De Breaking Green Colorado Que anda con todo Deporte de Hugo Alegría Y la especa de la barda Diamante Todo regresando en la saga Esta vez se pasa mucho Dos, al ocho Sacan la mascarita Bomba, una mascarita Diamante Tablísima No, se salió en la zona De Fauno Luis Novoa Trejo Saludos Nueve, dos El marcador Diez, dos El marcador Recorriéndome la cacha diamante ¡Largo tanto! ¡Cállale! ¡Ole, qué establísima! ¿Cómo se acomodó perfecto para ejecutar la diamante? La aplicó en el momento justo Sí, Abraham García va a jugar el chaquita junto con Johan Encuentro de Leavitt y Tsunami Y da al uno de Juan Medina Saludos a Les Cuastoni de la oriente de Sanlúcar Después de Benjamín En Noriega Creo que 11 de 2 Ah, no, 12 12, 2 con ese tantos En Noriega, saludos Gracias, Tito Pelotari Saludos Desde Toluca, fronto en el Barran Muchas gracias, amigo Fillo Sí, la casa regresa, frontis Machete, castigan Que pasó un poquito en la zona de faul 3 al 12 Se pasa mucho con su burda Saludos para mi canal Chucho, ahorita llego para hacer el paro David Rodríguez, saludos Desde Atlacomulco, frontón San Miguel Suerte para ambos Aparte de Arturo Guzmán Saludos Creo que están a 15 tantos Entonces Van 13-3 Se pasa a diamante 4 al 13 A 15 tantos Entonces La tregua Casi la hora de diamante Jugando en el límite La alcanza a levantar Pillo Se le estaba yendo esa bola Diamante Ah, sí, alcanzó a entrar al frontis Cómo, la despegó de la barda Zordazo Pillo No, no la pudo aguantar 14-4 Tanto para partido Mirada Y sale tabla Juanito Joder, cómo le empalmó Y entró al 1 Y con eso Se acaba Este partido